Este sábado los santandereanos tendrán la oportunidad de participar e interactuar con el gobernador Juvenal Díaz en la primera rendición de cuentas presencial. Vamos a estar en el norte de Bucaramanga, en Padre Somasco, con el gobernador Juvenal Díaz Mateos, con una oferta institucional y vamos a estar haciendo la rendición de cuentas en todos los aspectos de infraestructura, educación, salud, todos los sectores para mostrarle a la comunidad cómo ha sido el impacto de los logros del gobierno del tiempo de Santander en el primer año. Contarles a todos en qué se han beneficiado los diferentes ciudadanos y ciudadanas de Santander en las diferentes provincias, pero muy enfocado a lo que tiene a ver con estas comunidades que están allá también y esperamos la participación de toda la ciudadanía. La invitación es a que participen desde las 8 de la mañana en los Padres Somascos al norte de Bucaramanga. Vamos a estar también en Diomundo el 11 de diciembre, miércoles a las 5 de la tarde, que tendrá otro formato, que ya será la audiencia pública, pero lo bueno es que vamos a estar allá, en el norte, en el territorio, como le gusta al general, a nuestro gobernador, estar cerca de la gente y tener una percepción directa y contestarle directamente a cada persona sobre los avances y sobre todo el impacto y estar con la gente en Padres Somasco.